Desde hace ocho días en el mercado de mariscos se encuentra el picudo y la albacora con precios más altos. El picudo, por ejemplo, está en 6 dólares la libra. Esto, según los comerciantes, ocurre porque hay poca captura del producto y se cree que por ahora no baje. ¿Cuántos están con estos precios? Estamos ya casi de inicio de... antes del feriado prácticamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de...? Lo que es el picudo se va a... se esconde, digamos así, en este tiempo. Lo que está saliendo es el dorado. ¿Viene incluso hasta más, me decía su compañero? Hasta más, sí. Los comerciantes están dando otra opción a los ciudadanos. ¿Ahorita la alternativa es el dorado? Ahorita sí, tenemos el dorado. El dorado está a 250, 275. Miren que hasta la albacora está acá, la albacora está a 4, la 3. Mientras que la ciudadanía asegura que el picudo y la albacora son los pescados más solicitados por su sabor en cualquier comida. Hay épocas en que el pescado sube y otras en que el pescado baja. ¿Cuándo está el día de hoy? Yo estoy comprando picudo, albacora. ¿Y albacora? Igual paga porque es buen pescado. Claro, porque si usted quiere comer bien, tiene que pagar. En el mercado de mariscos de Playita Mía hay 120 mesas de comerciantes que ofrecen mariscos. Ellos esperan que los pescados bajen para fin de año porque es cuando las familias compran en cantidad.